Este carro se está tapando ya. Urbanización Mendoza Primera, Villa Faro, Calle Tercera, un trabajo que se hizo aquí, donde se hizo una canaleta y no ha valido la pena. Completa, está muy bien. Miren los muros que tenemos que tener dentro de la casa para poder estar. Miren los muros que tenemos. Miren los muros que tenemos que tener dentro de la casa. Miren los muros que tenemos dentro de la casa. Villa Faro, supuestamente urbanización. Estoy acá, estoy repasando la columna. Miren los muros que tenemos que tener dentro de la casa. Ya que la guagua se está tapando, se ven enterada de la carretera de la Parma. Este vuelvo en ánimo y albre que justamente hicieron. Sin basura y no es a la nada. Estoy ya bajo el play, está lleno. Y así está en la calle Segunda.